Bien, muchas gracias. Acaba de llegar el presidente de la República, Joyanta Humala, para votar en estas elecciones en las que se va a elegir a más de 16.000 autoridades. En la mesa número 243692 es donde el presidente hará su voto respectivo. El presidente de la mesa es Miguel Ángel Prado Malca, quien le ha entregado ya el padrón respectivo, luego que el jefe de Estado entregara su DNI. La secretaria es Milagros Belinda Aramayo Coronel y el tercer miembro Ceballos Solís. Se ha dirigido ya a la cabina de votación, como lo hace cualquier ciudadano. Hay que recordar que más de 42.000 electores van a votar en esta universidad Ricardo Palma, que es el local que concentra a más electores. 233 mesas se han instalado desde minutos antes de las 8 de la mañana. La vemos en pantalla justamente que el jefe de Estado ingresa a la ánfora, la cédula de votación. El resguardo policial es impresionante. En la puerta número 10, que es por donde se va a retirar, firma el padrón electoral. Es guiado además por los miembros de mesa. Se le entrega el DNI. Y de esta manera culmina su participación en estas elecciones regionales, provinciales. Un saludo a algunos medios de comunicación que han podido llegar muy temprano. Gracias. 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 Gracias.